Decirles que nos sentimos muy honrados de que en Lázaro Cárdenas se aprecie tanto el trabajo que está hasta el momento realizando. Sabemos que en un año no basta para arreglar muchas situaciones, pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr porque estamos de la mano con ustedes, con la gente y con el pueblo. La visita de nuestro señor gobernador. Un gobierno municipalista a nombre de muchos presidentes del estado, incluyendo al presidente de Mújica, que le doy la bienvenida, al presidente de Coahuayana, bienvenido, al presidente de Arteaga, bienvenido. Muchas gracias a todos los presidentes que han reconocido el trabajo municipalista de nuestro gobernador, que a todos por igual nos ha tratado como municipio con respeto y dando, y sobre todo los programas estatales por igual, sin tintes partidistas. Y quiero decir al gobernador que ese trabajo municipalista que está haciendo es reconocido y hace eco en todo Michoacán. Y estamos con usted y bienvenido a su tierra, bienvenido al municipio de Lázaro Cárdenas. Gracias. Gracias.